Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace Ace Dios mío ya está cero Que todo corazón les deseo feliz navidad La viola 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 Hola Es su Candy Camera ¿Viste este año? Como si nada Y siga mirándote Dime baby Dime si olvidaste Que mi corazón te estuvo esperando Sua llena Noel Lo envuelvi lo mandé Con las tres palabras Que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más No ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otras Last Christmas te di mi amor No ganarás otra vez No ganarás otra vez No ganarás otra vez No ganarás otra vez Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh Oh Es tu chico El latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti De tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré De ti me enamoré Y fue pura pasión Por ti tanto lloré Hasta perderás Oh Oh Hoy yo tengo un nuevo amor No ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otros Mejor lo regalo a otra Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Mejor lo regalo a otra Como cantaba WAM You better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-Tuff Que la guitarra El maestro Mr. J Dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Ha Que río 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 Buone feste Gracias.